Voy caminando hacia Dios Por un camino de amor Ya no quisiera volver Mis viejos pasos a ver Voy caminando hacia el Salvador Y caminaré siempre hacia ti Largo el camino será Pero no me costará Me acompañan crecer Y mi destino también Si no me guía no llegaré Y caminaré siempre hacia ti Voy caminando hacia el Salvador Voy caminando hacia ti Voy caminando hacia Dios Voy caminando hacia el Salvador Y caminaré siempre Y caminando hacia ti ¡Suscríbete al canal!